Muy buenos días a todos. Va a dar comienzo el acto de defensa y evaluación de la tesis doctoral presentada por la licenciada Isabel Villaseñor Rodríguez, con el título La documentación en el ámbito de la filosofía jurídica en España, estudio y repertorio de fuentes de información siglos XIX a XXI, bajo la dirección de los profesores doctores José López Llepes, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan Antonio Gómez García, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La normativa de desarrollo de los artículos 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto 56-2005 de 21 de enero, por el que se regulan los estudios de posgrado de la Complutense, dice, dentro de su artículo 6, que el acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por el doctorando del trabajo realizado, la metodología y las conclusiones con una especial mención a sus aportaciones originales. Los miembros del Tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones se estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señala el presidente del Tribunal. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del Tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella. Y, junto a dicha valoración, los miembros del Tribunal podrán realizar otra sobre los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales de la Universidad Complutense de Madrid. El Tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede la tesis de acuerdo con la siguiente escala. No apto, aprobado, notable y sobresaliente. El Tribunal podrá emitir la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto favorable de al menos cuatro de sus miembros. El Tribunal que va a intervenir hoy está integrado por, a mi derecha, María Dolores Ayuso García de la Universidad de Murcia, doña Gloria Carrizo Sainero de la Universidad Carlos III de Madrid, don José Luis Muñoz de Baena de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y doña María Teresa Fernández Bajón de la Universidad Complutense de Madrid. Yo presido, yo soy Félix del Valle y presido este tribunal. Bien, como les he leído según la normativa, deberá ahora intervenir la doctoranda exponiendo su trabajo. El tribunal considera que no debería ocupar más de 40 minutos en la exposición de los sujetos, la metodología, sus principales aportaciones, etcétera, etcétera. Cuando quiera, puede empezar. Con la veña del tribunal. A continuación, me propongo presentarles el trabajo de investigación elaborado bajo la dirección de los doctores don José López Yepes y don Juan Antonio Gómez García, que lleva por título la documentación en el ámbito de la filosofía jurídica en España, estudio y repertorio de fuentes de información, siglo XIX-XI, y que se presenta como tesis doctoral en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Mi exposición la desarrollaré en torno a tres bloques. Fundamentos y metodología de la investigación, descripción del trabajo realizado y conclusiones. En el primer bloque voy a abordar los siguientes temas. Objeto de la investigación, metodología, estado de la cuestión y fuentes. En cuanto al objeto de la investigación, cabe decir que es múltiple, ya que se centra en cuatro asuntos. Caracterización de la documentación yufilosófica, investigación en torno a la historia de la enseñanza de la documentación jurídica, análisis del desarrollo de la documentación yufilosófica y elaboración de una guía o repertorio de fuentes de información en esta disciplina. Antes de seguir adelante, considero oportuno hacer una precisión en cuanto a los términos que voy a utilizar para referirme a la documentación que es objeto de nuestro estudio. Esto es, utilizo indistintamente como sinónimos los términos yufilosófica y filosófico-jurídica porque es así como está aceptado entre los usuarios y autores de esta documentación. En este sentido, el diccionario de la Real Academia de la Lengua no reconoce el primero, esto es, yufilosófica, pero sí los dos componentes del segundo, filosófico y jurídico, filosófico perteneciente o relativo a la filosofía y jurídico que ataña al derecho o se ajusta a él. En cuanto al objeto de estudio, semejante pretensión tiene dos dimensiones claras, una teórica y otra práctica. La dimensión teórica abarca la reflexión conceptual, histórica y metodológica en torno al Estatuto Epistemológico de la Filosofía Jurídica en relación con la documentación. La dimensión práctica se traduce en la elaboración de una guía de fuentes de información jurídica, perdón, en filosofía jurídica para especialistas de la disciplina, profesores, juristas, filósofos, para estudiantes del derecho, de la filosofía y de la documentación, para profesionales de la información que trabajen en este campo u otros limítrofes y para todas aquellas personas que deseen iniciarse en su estudio. Es útil, por tanto, para el conocimiento y manejo de estos recursos y un complemento para lo que es la metodología de la investigación. Por otra parte, el objeto de estudio cuenta con los límites cronológicos y geográficos. En cuanto a los cronológicos, parto desde el siglo XIX porque es el momento histórico en el que considero que se da o surge una reflexión autónoma en torno a la documentación como disciplina y también es en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, cuando se produce documentación especializada, empieza a publicarse documentación de estas características y cuando las disciplinas relacionadas con ellas se desarrollan con más fuerza en el ámbito universitario. Partir desde épocas anteriores puede hacernos caer en deformaciones conceptuales que distorsionarían gravemente la coherencia del tratamiento teórico de nuestro objeto de estudio. En cuanto a los límites geográficos, me he ceñido a España debido a la necesidad de centrarme en un ámbito concreto y, sobre todo, debido a la ausencia de trabajos en este sentido y en nuestro país. Pensar en abarcar otros ámbitos lingüístico-culturales hubiera hecho prácticamente imposible una aplicación práctica en la guía de fuentes que luego presentamos al final. En cuanto a la metodología, el presente trabajo se ha desarrollado utilizando la combinación fundamentalmente de dos métodos, el método de investigación documental y el método de investigación de campo. El método de investigación documental es un método que se basa en fuentes escritas, publicadas o no, y que proporciona una información que nos permite conocer un aspecto concreto. Sirve para desarrollar trabajos de carácter histórico e investigaciones que pretenden conceptuar temas o determinar el concepto de una disciplina. En este sentido, lo he utilizado, lo he empleado para establecer el concepto de documentación y filosófica como documentación especializada, conocer su naturaleza y evolución, así como mostrar la producción y consumo de fuentes de información propias de ella a lo largo de los años y también para conocer el desarrollo de la enseñanza de la documentación para estudiantes del derecho. El método de investigación de campo se propone de alguna manera presentar generalizaciones a partir de unos datos obtenidos mediante distintas técnicas, entre ellas puede ser la encuesta o la entrevista, es en definitiva lo que se han llamado estudios de usuarios o, si se prefiere, estudios de necesidades y usos de información. Este método lo he empleado para conocer los hábitos y necesidades de información de un grupo de usuarios especializados en esta disciplina y con una prueba que se ha hecho a través del empleo de un cuestionario y una entrevista y que, bueno, cuyos datos se ofrecen en el anexo final del trabajo. En cuanto al estado de la cuestión, cabe decir que no existe ningún precedente en nuestro país, así lo creo, del presente trabajo en estas dos vertientes. En el aspecto teórico, es cierto que existen algunas referencias que hemos tenido en consideración. En el aspecto teórico podemos hablar de trabajos generales referidos al estudio de la documentación en ciencias sociales y humanidades. Es el caso de los trabajos de Dexeus, Gracia Armendariz o Carrizo Sainero. Y también hay trabajos específicos sobre documentación jurídica, más en concreto aplicación de las nuevas tecnologías, a un campo muy específico de la documentación jurídica, como es el de la documentación legislativa y jurisprudencial. En este sentido están los trabajos de Paez Mañá, Vite Díez, el manual de documentación jurídica coordinado por Maciá y algunos otros trabajos. Y también trabajos específicos sobre documentación en filosofía y sus fuentes. En este sentido, debo destacar el trabajo de Izuzquiza y, fundamentalmente, los trabajos de Muñoz Alonso López. En cuanto al aspecto, o al repertorio, al aspecto práctico, la vertiente práctica de este trabajo, pues contamos con publicaciones que recogen fuentes referidas a todas las materias del derecho, incluso ya en el siglo XIX. Podríamos incluir aquí no solo las bibliografías de Torres Campos, que es un autor de finales del XIX, sino incluso también los manuales que utilizaron los profesores de una asignatura denominada bibliografía jurídica, que se impartió en la Universidad Central a finales del XIX y principios del XX. Son manuales que recogen también fuentes, pero eso sí, referidas a todas las materias del derecho. Y, por otra parte, también podríamos incluir como referencia los distintos portales y guías de recursos creados en Internet, tanto por entidades privadas como editoriales, por ejemplo, como públicas, en el caso de las bibliotecas universitarias, por ejemplo. En cuanto a las fuentes que se han utilizado para la presente investigación, cabe decir que son de dos tipos. Por una parte están las fuentes que se han consultado y han servido para profundizar en los temas que se han expuesto en la parte conceptual de este trabajo. Estas referencias se encuentran en la bibliografía final, al igual que otras que hemos considerado interés para ampliar el asunto. Y luego, por otra parte, están las fuentes que se han consultado, analizado, para incorporar en el repertorio final, tanto documentales como institucionales. En este sentido, y en cuanto a las documentales, cabe decir que se han utilizado como fuentes primarias las que aparecen en el repertorio y como secundarias catálogos de distintas bibliotecas o guías de fuentes que también se describen y aparecen en el repertorio de fuentes. Voy a comenzar ahora la segunda parte, el segundo bloque de esta exposición, la descripción del trabajo realizado. La estructura del presente trabajo responde a los criterios expuestos y se ofrecen dos partes, la parte conceptual o delimitación del objeto de estudio y la parte práctica que es la guía o repertorio de fuentes de información. En la parte conceptual se incluye la caracterización de las dos disciplinas, esto es filosofía jurídica y documentación y filosófica en el capítulo 2 y 3, respectivamente, también el estudio de la evolución de la documentación y filosófica en el capítulo 4 y, por último, lo que es el análisis y estudio de la enseñanza de la documentación jurídica en España en el capítulo 5. Mientras que la parte práctica contamos con un capítulo introductorio que es el 6, que explica o tiene por objeto explicar la metodología que se ha empleado en la elaboración del repertorio de fuentes y en los capítulos 7, 8 y 9 que se dedican a la relación de las fuentes que se incluyen en el repertorio. Esto es, en el capítulo 7 se han incluido las guías de fuentes y también las fuentes documentales primarias, en el 8 las fuentes documentales secundarias y en el 9 las fuentes institucionales. Iniciamos la delimitación del objeto de estudio con una aproximación a lo que se entiende por filosofía jurídica, porque entendemos que es esencial partir de un concepto de esta disciplina para poder entender la documentación que le explica. Se trata de un tema denso, complejo, problemático, pero ante esta situación necesitamos al menos una solución que al menos resulte funcional. De forma que he optado por, a partir de la investigación histórica, a partir del estudio de las tres etapas que se consideran como esenciales en esta disciplina, esto es la etapa del derecho natural o yusnaturalismo, la etapa del positivismo jurídico y de la filosofía del derecho en sentido estricto y la etapa del pluralismo epistemológico, llegar a o poder entender como punto de partida que la filosofía jurídica se ocupa del derecho, entendiendo éste como un producto cultural. Se trata de una reflexión sobre el derecho de una perspectiva crítica. Pretende fundamentar y explicar críticamente la realidad jurídica. A continuación, nos adentramos en la tarea de caracterizar lo que se entiende o entendemos por documentación yusfilosófica, a partir de un análisis que va de lo general a lo particular, es decir, a partir de lo que entendemos por documentación, que entendemos también por documentación especializada y dentro de esta que por documentación filosófico-jurídica. Encuadrando esta última en los parámetros muy concretos que nos proporciona lo que saben llamar la documentación en ciencias sociales y humanidades y ya dentro de esta lo que también saben llamar documentación jurídica. Esta caracterización la hemos completado a partir del método de investigación documental, la hemos completado con la información que hemos obtenido con la aplicación del estudio de campo del que les he hablado anteriormente. Esto es a partir de los datos obtenidos con la aplicación de ese cuestionario y esa entrevista a un grupo muy reducido de usuarios de esta documentación, pues hemos podido obtener unos datos que nos permitieran conocer también las características de sus usuarios y, consecuentemente, de alguna manera, las características de esta documentación. Para un mayor conocimiento de la documentación filosófico-jurídica en España y en los siglos XIX, XX y XXI, presentamos también unas notas caracterizadoras en torno a lo que consideramos dos pilares básicos y que son de una disciplina y que son las fuentes de información creadas y utilizadas por los usuarios de la materia y la formación de los juristas en materia de documentación general y filosófico-jurídica en particular. Porque estamos de acuerdo con lo que dice el doctor López-Yepes cuando afirma que la investigación, la enseñanza y la aplicación de una ciencia constituyen la entraña esencial del concepto de la misma. De esta manera, analizo brevemente la evolución experimentada por las fuentes, algunas fuentes de información, tanto documentales como institucionales, que han utilizado nuevo creado usuarios de esta documentación en España en los siglos XIX a XXI. Por otra parte, también intento indagar en el desarrollo de la cátedra de bibliografía jurídica que se dio en la Universidad Central, en sus docentes y programas, así como en los cursos de doctorado que se vienen impartiendo en el Departamento de Filosofía Jurídica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre fuentes de información y metodología de la investigación específicas. En cuanto a la parte práctica, como les he dicho, arranca con un capítulo, el capítulo 6, que es el que se centra en describir la metodología que he empleado a la hora de elaborar el repertorio. Pero también en este capítulo incluyo algunas consideraciones de interés que creo que puedan servir de ayuda a la hora de elaborar un repertorio de estas características. Las referencias con las que contábamos eran bibliografías sobre cómo hacer repertorios bibliográficos, pero no cómo hacer un repertorio de fuentes de información. De forma que a través de un análisis y de algunas recomendaciones presentamos esas pautas para que puedan servir a la hora de hacer un repertorio de estas características. El resto de capítulos se dedica a ofrecer la guía de fuentes, propiamente dicha, que evidentemente cuenta con sus limitaciones, con sus límites, porque en ningún momento he pretendido ser exhaustiva. Se trata de una guía que debe completarse y, por supuesto, actualizarse, pero necesariamente he tenido que partir de la selección. He hecho una selección en cuanto a aquellos recursos que considero y considerado más significativos y de referencia fundamental, que respondieran de alguna manera a los criterios de utilidad, idoneidad, representatividad e importancia relativa. En cuanto a las fuentes que se han incluido, he sido respetuosa con la práctica habitual de este tipo de guías de fuentes, de forma que incluyo fuentes documentales y fuentes institucionales. Las fuentes personales se han excluido teniendo en cuenta que era prácticamente imposible dar cuenta de todas aquellas que fueran de interés para los usuarios de esta documentación. Aún así, he incluido también asociaciones profesionales, entendidas estas como fuentes personales de carácter colectivo y que, en este caso, se han considerado como organizaciones que poseen fines y prestan servicios. Por eso aparecen en el apartado de las fuentes institucionales. En cuanto a las fuentes documentales, he respetado la clasificación que se basa en el criterio de procedencia y origen de la información y he incluido fuentes documentales primarias, secundarias y terciarias. Las primarias de las que se da cuenta son manuales, historias de, revistas y literatura gris. En este caso, recursos para poder acceder a tesis doctorales y actas y comunicaciones. Fuentes secundarias. He mantenido una subdivisión que destacan algunos autores y con la que estoy de acuerdo entre obras de consulta y fuentes de información bibliográfica. Es una clasificación que tiene que ver o se basa fundamentalmente en la relación que se establece o puede establecerse entre estas fuentes, las secundarias y las primarias. De forma que las obras de consulta que relaboran, condensan, reorganizan información contenida en las fuentes primarias, doy cuenta de diccionarios, enciclopedias, fuentes de información biográfica y directorios. Y en las fuentes de información bibliográfica, que son las que remiten a las primarias, doy cuenta de bibliografías, catálogos de bibliotecas y comerciales, listadas de adquisiciones, una breve referencia a los listados de adquisiciones, boletines de sumarios de revistas, boletines de resúmenes e índices de citas. En las fuentes terciarias he incluido bibliografías, guías de fuentes y de recursos electrónicos. Dentro de las fuentes institucionales aparecen, como he dicho, asociaciones profesionales, centros de información, esto es bibliotecas, archivos, centros de documentación y otras instituciones que consideran de interés para los usuarios de esta documentación. Otros criterios de selección para este repertorio han sido el lingüístico y el cronológico. Recojo fuentes en lengua española y traducciones a esta lengua, pero publicadas en España. Hay alguna excepción en el caso de las fuentes documentales terciarias y también en algunos casos de las documentales secundarias, donde he incorporado fuentes en otras lenguas, teniendo en cuenta las lagunas que existen en la nuestra para esas fuentes y sobre todo lo que hago es incorporar aquellas fuentes en otras lenguas que nos proporcionen información sobre fuentes españolas o recursos españoles. Y en cuanto a los límites cronológicos, se recogen fuentes publicadas en el siglo XIX, XX y XXI. La estructura del repertorio es una estructura adoptada en general, bueno, es a un esquema convencional que se inicia con una breve introducción conceptual de cada uno de los dos grandes bloques de fuentes que se presentan, esto es las documentales, las institucionales, caracterización de cada una de ellas, así como hemos intentado destacar la función informativa de cada una de ellas. Y luego, cada uno de los bloques ofrece una relación de fuentes organizada de distintas maneras. En el caso de las documentales, se ha tenido en cuenta esta clasificación de la que hemos hablado hace un momento, esto es, aparecen las fuentes documentales primarias, las secundarias y las terciarias. Y en cada uno de los subtipos se ha hecho una pequeña introducción conceptual, destacando también función informativa de cada una de estas fuentes. A continuación aparece la relación de fuentes, organizadas de distinta manera, unas veces por materias y otras alfabéticamente, con el título o el autor de la fuente o el recurso. En el caso de las fuentes institucionales, hemos utilizado la ordenación alfabética de los nombres de las distintas instituciones que se aportan. En cuanto a la descripción utilizada para las fuentes, cabe decir que se utiliza una que, por supuesto, proporciona los datos necesarios para la identificación de las fuentes. Estos datos separados, por eso sí, por una puntuación uniforme. Pero es cierto que es una descripción propia, heredera, es cierto, de la descripción que se adopta en el análisis documental, las normas ISBD, y también de la norma UNE 50.104.94 de referencias bibliográficas. Son asientos descriptivos en la inmensa mayoría, pero es cierto también que en algunos aparece un breve resumen, como podemos decir, en analíticos, aquellos casos en los que he considerado que podría ser interesante dar esa pequeña orientación para el mejor manejo, el más fácil manejo de la fuente en cuestión. Hay fuentes documentales, sobre todo, claro, está en fuentes documentales en papel y en soporte informático. En el caso de fuentes y recursos en soporte informático se ha aportado, si es en Internet, la dirección electrónica para mayor conocimiento de la fuente y recargar mayor información sobre ella. Y en este sentido cabe decir que estas direcciones se han ido recopilando en el transcurso de la elaboración del trabajo, pero que se han supervisado en los meses de marzo y abril del presente año. Iniciamos el tercer bloque, que es el de las conclusiones. Primera conclusión. La documentación geofilosófica es el resultado de la aplicación de la documentación general a la disciplina denominada filosofía jurídica. Se ocupa del perfeccionamiento de los procesos de comunicación de la información en un campo del saber determinado. Es, por tanto, documentación especializada. Segunda conclusión. La documentación geofilosófica es científica por aplicarse a un saber en concreto para obtener nuevo conocimiento. En este contexto, esto tiene por objeto de estudio el proceso de recogida y análisis de la información filosófico-jurídica contenida en cualquier soporte y considera todos los usos y difusión de tal información. Específicamente en la enseñanza y en la investigación, al tratarse de una disciplina eminentemente académica. Tercera conclusión. La documentación geofilosófica debe encuadrarse en la ya clásica categoría de documentación en humanidades y ciencias sociales. Las disciplinas jurídicas, al tener por objeto de estudio los comportamientos jurídicos y administrativos en tanto que hechos sociales que se generan en las diferentes áreas de la actividad social, pueden considerarse como ciencias sociales. Pero al contemplar también la historia de esos comportamientos y así como también el pensamiento filosófico que los genera o se deriva de ellos, esto es la filosofía, también puede encuadrarse en el grupo de las humanidades. Cuarta conclusión. La documentación que es objeto de nuestro estudio posee rasgos que la hacen particular con respecto a la más genérica, donde siempre se le ha incluido, documentación jurídica. En el sentido de que la disciplina que la genera es la disciplina que proporciona la perspectiva filosófica en torno al derecho, que es mucho más amplia y abierta que la perspectiva dogmático-jurídica que proporcionan las demás disciplinas consideradas dentro de la documentación jurídica. Quinta conclusión. Los usuarios a los que se dirige esta documentación y que consumen esta documentación cuentan con unas características muy particulares. Entre otras, desean una información muy exhaustiva, poco elaborada. Habitualmente utilizan información, recursos de información, centros de información, sobre todo bibliotecas universitarias especializadas. Prefieren el papel, la monografía, el papel como soporte, la monografía como recurso. Son autosuficientes en el uso de la información y, fundamentalmente, entre otros, estos serían los rasgos más característicos. Sexta conclusión. En cuanto a las fuentes de información que son propias de la documentación filosófica, ateniéndonos a los límites cronológicos establecidos, podemos concluir que las fuentes de información que mayor interés y augean tenido en la disciplina, objeto de estudio, han sido las fuentes documentales de carácter primario, que empezaron a desarrollarse fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Y más en concreto, la monografía, sobre todo el manual o libro de texto como apoyo a la docencia, y también documentos propios de la literatura gris, los emanadores de instituciones culturales y académicas, que se iniciaron algunas de ellas en esa segunda mitad del siglo XIX y que perduran hoy en día. Y era donde se daba el debate entre prensadores y profesores universitarios. Séptima conclusión. Esta tradición se ve interrumpida después con el desarrollo de otras formas de documentación, la revista, la tesis, el ensayo, la ponencia y también de comunicación científica, de las tertulias o relaciones entre colegas que se desarrollaban en estos centros, en estas instituciones, se pasa ya a la institucionalización en congresos y también a otras formas de relacionarse y de comunicarse, nuevos medios, nuevos medios técnicos. Y ahí que se pueda decir que las fuentes institucionales también jueguen un papel muy importante y relevante en esa documentación. Octava conclusión. En cuanto a otras fuentes de información en materia de documentación y filosófica, podemos decir en general que no han experimentado un gran desarrollo. Novena conclusión. De las fuentes documentales secundarias que relaboran la información contenida en las primarias, contamos con algunos ejemplos de las que ofrecen información biográfica incluso ya en el siglo XIX, pero de carácter general. No encontramos una referencia a fuentes de información biográfica específica en documentación y filosófica hasta 1997 con la publicación de un libro que habla de profesores y pensadores de filosofía jurídica. En cuanto a diccionarios y enciclopeyas ocurre otro tanto. En diccionarios, si es cierto que aparece un diccionario especializado en documentación y filosófica ya en el siglo XXI, completamente en el año 2004, en enciclopedias siguen dándose enciclopedias de carácter generalista, información general sobre todas las ramas del derecho. Décima conclusión. Las fuentes documentales secundarias de carácter bibliográfico que remiten a las primarias ofrecen una situación semejante a las anteriores. Y así, en el caso de las bibliografías, entendidas como repertorios independientes, tenemos en el siglo XIX algunos ejemplos referidos al derecho en general, dos bibliografías concretamente de Torres Campos. Pero no es hasta 1972 cuando encontramos la primera bibliografía especializada en documentación y filosófica, que además aparece en forma de artículo contenido en una revista. En cuanto a catálogos de bibliotecas, debemos destacar la interesante actividad que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX en la edición de algunos de bibliotecas especializadas en derecho. Décima primera conclusión. Por su parte, las fuentes documentales terciarias específicas de documentación y filosófica no se crean hasta finales del siglo XX con la aparición de algunos portales en Internet. Décima segunda conclusión. Tanto en el ámbito de la documentación jurídica en general como filosófico-jurídica en particular, ha existido desde el siglo XIX y hasta nuestros días un interés académico especial en formar a los futuros profesionales y estudiantes del derecho en el conocimiento, uso y manejo de las herramientas imprescindibles para acceder a la información de su interés. Esto es la fuente de información. Las experiencias analizadas corresponden al ámbito de la universidad y corren a cargo de docentes procedentes del mundo del derecho. Décima tercera conclusión. Son tres los profesores que imparten clase en la Cátedra de Bibliografía Jurídica de la Universidad Central, desde 1883, en que se aprueba su Constitución, hasta 1933. Sánchez de Castro, Francisco Sánchez de Castro, que dio clases en el primer año, 83-84, cuando la cátedra se estableció, pero en el llamado curso preparatorio. Rafael Ureña Ismenhaus, que fue el primer profesor de la Facultad de Derecho que se hizo cargo de ella, un año después, de que se aprobara la incorporación de esta asignatura a los cursos de doctorado, en el año 85, y es el único titular de la misma. Y Román Riaza Martínez Osorio, alumno y auxiliar de Ureña Ismenhaus, no pudo mantener la cátedra, pero sí continuó impartiendo sus contenidos en el museo laboratorio que había creado Ureña, y lo hizo hasta el año de su muerte en 1936. En los años en que, de una u otra forma, se impartieron los estudios de bibliografía jurídica, se publicaron cuatro manuales para su apoyo. De estos manuales, tres son obras de sus profesores y un cuarto es obra de Torres Campos, que, aunque no era docente de la asignatura, era una persona muy relacionada con la materia. Es un bibliotecario bibliógrafo, y hay que decir que Torres Campos tiene su propio manual. No colaboró, como se ha dicho en algunas publicaciones, con Sánchez de Castro en la publicación del suyo. Hicimos quinta conclusión. El manual que se ha atribuido siempre a Ureña Ismenhaus no fue obra suya, sino la edición de los apuntes que un alumno tomó al hilo de las lecciones, de sus lecciones. Lo que se hizo Ureña Ismenhaus fue, es el autor, el responsable del programa de la asignatura, pero en relación con el manual lo revisó y permitió que se publicase. Hicimos esta conclusión. No existe en nuestro país una guía de fuentes de información en filosofía jurídica para, como hemos dicho, especialistas de la disciplina, estudiantes, profesionales de la información o cualquier persona que desee iniciarse en su estudio. En ese sentido, creemos que la presente significa una aportación totalmente original. Dicimos séptima y última conclusión. La dificultad inicial que suponía no contar con ningún referente anterior que estableciera unas bases metodológicas esenciales para confrontar la metodología de una guía de fuentes de información se ha resuelto proponiendo una metodología propia de similares características a la planteada para la elaboración de repertorios bibliográficos. Estas son, en líneas generales, las características del trabajo aquí presentado. Y solo me queda dar las gracias a los miembros del Tribunal por su excelente disposición para valorar mi trabajo, a los directores de la tesis por sus sabios consejos, acertadas correcciones e impagable apoyo dispensados con generosidad desde el comienzo de esta aventura, a aquellos amigos y compañeros presentes y ausentes que, por confiar en mí, no han dejado en ningún momento de procurarme ánimos a mi familia por haber estado a mi lado en todo momento y a pesar de todo. Queda a su disposición para cuantas preguntas, consideraciones, comentarios tengan a bien hacerme a propósito del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. A continuación van a intervenir cada uno de los miembros del Tribunal. Le ruego que tome las notas que considere necesarias para, una vez finalizada la intervención de todos ellos, pueda responder a lo que se le pregunte. Interviene en primer lugar la secretaria del Tribunal, la doctora María Teresa Fernández Bajón, de la Universidad Complutense de Madrid. Cuanto quiera. Muchas gracias, señor presidente. Y, bueno, en primer lugar, felicitar a la doctoranda y a los directores del trabajo de investigación, porque, francamente, es un buen trabajo que ha llegado a concluerse. También quiero poner de manifiesto que la doctoranda tiene una carrera docente de muchos años académicos en nuestro departamento de biblioteconomía y documentación de esta universidad. Y ya voy a dar paso a exponer las apreciaciones al trabajo que ha sometido a nuestra valoración y evaluación. Es una buena investigación, como decía, porque reúne todas las agencias académico-científicas. Tengo que decir que me ha gustado mucho su exposición, porque ha estado muy estructurada, lo ha hecho usted de una forma muy clara, concisa, incluso el tono y la entonación han sido bonitas. Me ha gustado. Pero, cuando yo abrí el trabajo, tengo que reconocer que leí el objeto de la investigación y, en palabras textuales del primer capítulo dice, se concreta en el estudio de tres aspectos, la enseñanza, la investigación y el desarrollo de la documentación filosófica consumida y producida en nuestro país desde el siglo XIX hasta la actualidad. Me pareció muy amplia y, a su vez, inmediatamente miré el índice y volví a releer el título. Entonces, en un principio no veía que la tabla de contenido se ajustara al objeto e, incluso, el título me desconcertaba. Sin embargo, cuando pasé a leer todos los capítulos, me doy cuenta, perfectamente cuenta, de que el objeto central del trabajo estaba en la aportación del repertorio de fuentes de información filosófica y de cómo había abordado todos los temas colaterales obligados en esta investigación, cómo ha sido el concepto de documentación filosófica, el marco académico, los usuarios, etc. Pues bien, en cuanto al título, yo sí que lo hubiera hecho separado por dos puntos, los dos bloques que usted marca punto y seguido. O sea, las dos partes centrales de la tesis, ese es mi criterio, vamos. Y sí que hubiera tenido en cuenta que estamos en el inicio del siglo XIX. En cuanto al índice, me parece adecuado y organizado. Solamente tres precisiones que yo hubiera puesto. Los dígitos tipográficos de los epígrafes hubiera sido conveniente que nos hubieran indicado en qué capítulo estamos. Capítulo 3, epígrafo 3.1, porque a veces te desconcierta. En cuanto a los epígrafes, en algún momento me ha parecido repetitivo, fuentes de información, fuentes documentales, fuentes de información documental. Y luego el capítulo 8 había en principio, me confundió, porque como aún no, las fuentes primarias y secundarias, fuentes documentales terciarias y primarias, perdón, en este orden, y luego dentro de las primarias enuncia el epígrafe con historias de puntos suspensivos, bueno, pues ahí ha habido una cierta confusión. La autora emplea un lenguaje, emplea un lenguaje científico, muy preciso, pero en algunos párrafos sí que se toma la libertad de expresiones más bien literarias que científicas. Pero hay que destacar que el capítulo 2, dedicado a la disciplina de la filosofía jurídica, está escrita con mucha precisión en terminología. En cuanto al método, yo creo que está muy bien anunciado y explicado, muy detallado, nos va contando todo el método que sigue en la investigación, el por qué adopta esa metodología, sobre todo en el apartado, la segunda parte de la tesis, donde nos va explicando de manera detallada y por menorizada, por qué criterios ha seguido en su metodología de fuentes, etc. Por ejemplo, la encuesta, la encuesta que usted incluye en este primer capítulo dedicado al objeto, estado de la cuestión y método, yo la hubiera incluido en los anexos, juntamente con los resultados, porque efectivamente tiene un apartado de anexos donde nos detalla los resultados de la encuesta. O sea, yo ahí hubiera juntado la encuesta que aparece en el primer capítulo, la encuesta junto con los resultados. Bueno, y ya vamos a pasar a algunas cuestiones afines al contenido de la investigación. Es de agradecer que los capítulos recojan al principio un breve resumen del alcance, el objeto, la cuestión, el problema, que nos va a detallar a continuación, porque nos da, al lector le da seguridad, no esa incertidumbre, qué vamos a ver, qué es lo que va a tratar. Capítulo tercero, que trata sobre el concepto de la documentación geofilosófica, donde en el epígrafe sobre el concepto de documentación, fuentes de información, nos dice, de entrada, que su propósito no es aportar nada nuevo, sino que hay mucha bibliografía sobre la disciplina y que, bueno, se va a mantener un poco al margen. Me gusta la selección de definiciones de ciencia de la documentación que lleva a cabo, todas ellas sustentadas, por supuesto, en el proceso informativo, ¿no?, y justificando, a su vez, la importancia de las fuentes de información como acicate de esta ciencia de la documentación. Pero termina con una frase lapidaria que dice, es la ciencia de las fuentes de información. Ahí yo creo que hubiera sido conveniente que hubiera justificado más esa frase. Bueno, me ha gustado mucho cómo ha razonado el porqué de la implantación de la disciplina de bibliografía a partir del siglo XIX en los planes de estudio de la Universidad Española. Me ha gustado mucho porque ha ido justificando la conveniencia de esta disciplina, a partir de este siglo XIX, en el desarrollo de la historia. Es decir, cómo la bibliografía era necesaria para recuperar los documentos y las fuentes que son necesarios a su vez porque constatan hechos que luego nos van a justificar la historia. Ahí yo reconozco que lo ha justificado muy bien, que lo ha explicado muy bien, y yo creo que tendría que haber enfatizado más esa idea, que tendría que haber ahondado un poquito más. Este capítulo 5, que es el que está dedicado a la enseñanza, del que estamos tratando, lo cierra diciendo que desde el siglo XIX hasta nuestros días, que ha existido un interés, un gran interés, por formar profesionales y estudiosos en la materia de documentación y usfilosófica. Y establece y nos dice que todo ha sido en el marco académico de la Universidad Española y que, dice al final, que ha estado a cargo de docentes especializados en Derecho. Yo le pregunto, ¿tiene usted alguna propuesta al respecto? Bien, y cuando trata de la documentación y usfilosófica, cuando empieza a tipificar la documentación como documentación especializada, científica, etc., usted incluye esa documentación dentro de la documentación jurídica. Bien, y ahí establece una clasificación, que es bueno que también es establecida en el manual de documentación jurídica, por ejemplo, editado por Mateo Macián, de documentación legislativa, parlamentaria, administrativa, entre otras. Yo no estoy de acuerdo cuando dice que la documentación administrativa es una documentación propia del poder legislativo. Yo creo que la documentación administrativa es una documentación propia del poder ejecutivo de la administración pública. Y ya centrándonos en la última parte, en la última parte, que es la segunda parte del trabajo, donde lleva a cabo todo ese repertorio, donde establece muy bien el estudio que hace metodológico, del por qué ha optado usted y bajo qué criterios. Hay que decir que ya en el capítulo 1, a la hora de justificar y ver el estado de la cuestión de su trabajo de investigación, reconoce que no hay ningún precedente con respecto al trabajo que usted ha desarrollado. Pero que sí existen dos autores que se han dedicado un poco a esta materia, en filosofía jurídica, me estoy refiriendo, en España. Y estos dos autores que han prestado una atención por esta documentación son el doctor Izuzquiza y la profesora Muñoz Alonso López. Sin embargo, hay una obra de 1964 que es la Enciclopedia de Orientación Bibliográfica de Tomás Zamarrego, que usted cita en el elenco que lleva a cabo sobre guías generales, la cita, y efectivamente dice que hay cuatro volúmenes. Bueno, pues en el volumen 2, que es dedicado a las ciencias religiosas, de religión y ciencias humanas, ahí ya hace un estudio, una valoración de las historias de filosofía. Entonces, esa parte podría ser recuperada para considerar como una fuente, una fuente con anterioridad a la de los profesores que hemos mencionado. Luego me ha resultado curioso una cosa que usted nos dice cuando hace una valoración de las guías especializadas en filosofía. Hace un pequeño comentario. Y me refiero al profesor Izuzquiza, del que estábamos hablando, en la obra Guía para el estudio de la filosofía, referencias y métodos, publicado en Barcelona en el año 1994. Dice uno de sus párrafos, los párrafos que aparecen aquí en la valoración. Resulta algo desfasado por no recoger la incidencia de los procesos informáticos en relación con la documentación. Tengo que reconocer que eso me ha llamado la atención, porque una obra del año 1994, que no recoge ninguna fuente electrónica ni nada relacionado, y que usted lo haya constatado, pues me ha llevado a analizar, a ver un poquito qué es lo que pasa con esta obra. Y me he encontrado que en el año 86, 1986, este mismo profesor había editado una obra con el mismo título y con las mismas características. La pregunta que yo le hago es, ¿no será esto una segunda edición? ¿No habrá sido actualizada o sí? No sé, usted me dirá. Con respecto a la profesora Muñoz Alonso, que es otra de las autoras, la segunda autora que usted cita, como dedicada, profesora que se ha dedicado al estudio de las fuentes y además reseña todas sus obras relacionadas con la materia, conozco la obra de la profesora Muñoz Alonso, porque incluso yo la utilizo en mis clases de metodología de la investigación. Y efectivamente hay una obra donde lleva a cabo un trabajo, donde lleva una recopilación de las historias de la filosofía, bajo un criterio claro, que es un poco las obras de uso común en nuestra universidad. ¿Usted ha seguido ese criterio, o cualquier criterio ideológico propio de estas historias de la filosofía? Y ya, por último, las conclusiones. Efectivamente son aportaciones al conocimiento científico de esta área de conocimiento y soluciones que a priori propone en su objeto o capítulo 1 de la investigación. Estoy de acuerdo con las conclusiones que ha llegado, solamente que hubiera, por ejemplo, las cuatro primeras que van dedicadas a tipificar la documentación yurfilosófica, yo las hubiera unado, una o dos, ¿me explico? Y luego, la conclusión número 16, no necesita usted ya justificar su trabajo, ya está bastante justificado, a partir del capítulo 1 y en toda la obra. Solo reiterar mi felicitación y además animarla para publicar esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a intervenir a continuación la profesora doctora María Dolores Ayuso García de la Universidad de Murcia. Buenos días. Buenos días. Lo que deseo es... ¿Qué pasó usted? ¿Qué pasó usted? El que me permita, estoy aquí con ustedes y a la Universidad Confuciense, obviamente. Yo, de los primeros actos que tuve de cuando comencé la docencia, pues fue esta universidad con los profesores López Yipés y Félix Sagredo. Y recuerdo con muchísimo cariño esta facultad de siempre. Deseo que este día sea para usted tan gozoso como lo fue para el mío en mi tesis doctoral. Y además, yo creo que tiene todos los ingredientes para que sea así. Tiene usted a dos directores cuya idoneidad y prestigio, tanto en España como en el extranjero reconocido. Me voy a centrar fundamentalmente con el profesor López Yipés, aunque he hecho una búsqueda también por el profesor Gómez. Y sé de su idoneidad y su prestigio en nuestro país y sus destacadas publicaciones. Pero, en fin, si me permiten, me voy a centrar en el profesor López Yipés, profesor de los primeros catedráticos del área, formador de formadores. Y qué le voy a decir si también fue mi director de tesis y también fue el introductor dentro de esta materia. Por tanto, yo creo que el buen hacer de su trabajo también se nota en la mano de estos dos prestigiosos directores que usted le han acompañado, como usted misma ha reconocido. Y esto ya es un indicador de la calidad de su trabajo, del trabajo que usted representa, las personas que lo han dirigido. Me voy a ceñir, por tanto, a unos determinados indicadores para ver la calidad de su trabajo que ya le digo que a mí me ha parecido muy bueno. El segundo aspecto para ver estos dos primeros aspectos que yo les decía, la calidad que tienen sus directores, a los cuales felicito, y el segundo es su propia formación, la formación que usted tiene. Yo creo que se ajusta en grado óptimo al objeto del tema de la investigación que presenta, imparte docencia de fuentes de información especializada de generales en su universidad. Sus trabajos de investigación además están relacionados con el tema propuesto de este estudio y la metodología de las fuentes de información especializadas en el ámbito filosófico-jurídico. En cuanto al título de la tesis también a mí me parece un poquito largo si le digo la verdad y también al ver el sumario pues te desconcierta un poquito como muchas veces pasa pero inmediatamente al pasar a los contenidos a mí me pareció adecuada porque el título encierra un tema que va a ser estudiado íntegramente. El subtítulo de la tesis doctoral Estudio y repertorio de fuentes de información con indicación al espacio temporal siglo XIX y XXI justifica y delimita la completud del título general la documentación en el ámbito de la filosofía jurídica en España a la vez que lo aclara y lo delimita como usted también ha explicado muy certeramente en su exposición. En cuanto al tema de la investigación a mi juicio se presenta bien definido por el objeto fundamental de la investigación diversificada en tres aspectos que yo he dicho en tres aspectos fundamentales que usted ha expuesto en cuatro porque la metodología pues la he considerado como algo fundamental que está en todos los planteamientos la enseñanza la investigación y el desarrollo de la actividad práctica y de la documentación filosófico-jurídica producida en España desde el siglo XIX hasta la actualidad. Es un tema no abordado anteriormente y que justifica muy bien por la doctoranda desde la necesidad teórica y la actividad práctica y la actividad práctica del trabajo además teniendo en cuenta a mi juicio de forma muy certera a los usuarios e investigadores a los que va dirigida. Hay estudios anteriores pero yo creo que por las búsquedas que yo he hecho en internet en bibliografía no he encontrado nada que fuese semejante a la amplitud que usted tiene obviamente ni siquiera de la guía ni siquiera de la guía entonces me parece muy acertado. Yo creo que es muy interesante que usted siga en la tendencia de realizar unos estudios más completos posteriores puesto que además usted ya ha hecho el trabajo de campo con la encuesta que usted ha preparado para hacer un estudio de usuarios pero que yo a mi juicio no lo haría solamente a los profesores implicados a los investigadores sino también a los estudiantes si le parece. Es una sugerencia que le hago. Yo creo que hay un tema central que fundamentalmente a mi juicio es el estudio y el repertorio y otro que usted conlleva pero que a veces se solapan con el central. Hay algunos temas que a mi juicio quedan solapados y que son también de interés con el tema central pero que por otra parte es normal que así sea. En cuanto al método se han analizado y criticado los métodos seguidos en trabajos de temas y circunstancias similares y yo creo que eso está muy bien porque avala el método que usted expone y por tanto que ha hecho un estudio de la cuestión o un estudio del arte profundo de todos los estudios anteriores. Ahora bien en cuanto a la aportación de la tesis si bien existen trabajos generalistas no existe que yo haya visto o conocido precedentes directos metodológicos en el ámbito de las fuentes especializadas concretamente en el duro filosófica eso a mi a mi juicio. Exponen las reglas metodológicas elegidas con toda claridad por una parte se incluye la investigación en el campo de las ciencias humanas en concreto su incidencia en la metodología de la información bibliográfica y de otra la investigación bibliotecológica aplicados a la investigación documental y al trabajo de campo como le he dicho antes. Con respecto al estado de la cuestión pues yo creo que ha hecho una valoración importante y un trabajo importante. En cuanto a la estructura la estructura a mí me parece absolutamente correcta y de unidad en el número de los capítulos no son muchos son nueve a mí me parece que la división en tres partes lo estructura muy bien los contenidos lo simplifica su introducción la delimitación del objeto de la materia ahí sí que estoy de acuerdo un poquito con las consideraciones que le ha hecho la profesora Fernández Bajón me parecen correctas yo también las tenía aquí no quiero ahondar en ellas yo creo que no se observan cuestiones o carencias fundamentales de estudiar que usted haya planteado al principio en el objeto puede que alguna esté solapada como le he indicado pero creo que no se deja ninguna en cuanto al contenido de la investigación el grado de concesión y claridad de los títulos de los capítulos y de los epígrafes de los contenidos también ha habido un poquito de confusión por la repetición terminológica pero nada más no después por los contenidos no se repite ninguno es quizá por la denominación de los mismos la claridad y precisión de los títulos ya lo he comentado en cuanto al grado de conexión interdependencia entre los contenidos de los capítulos ha aplicado un método deductivo y usted mismo lo ha dicho de lo general a lo particular que permite el análisis pues interrelacionar los contenidos de los capítulos y de forma coherente yo quería decirle una cosa que después la repetiré en cuanto a la terminología la terminología ha utilizado una terminología científica como es y como debe de ser en los trabajos de este tipo pero yo creo que su formación literaria lo ha enriquecido eso no estoy de acuerdo yo creo que es fácil de leerla que es muy agradable que es bastante agradable de leerla casi como como un manual o sea que va a ser muy agradable de leerla para cuando usted la publique usted tiene una buena pluma una facilidad de expresión que yo creo que eso acompaña siempre y embellece cualquier trabajo científico porque no quiere decir que no lo utilice quiere decir que lo enriquece lo potencia a mi juicio esto a mi juicio también también quería comentarle que a pesar de no existir una indicación estructural específica de las conclusiones en los capítulos que no existe en cada capítulo una pequeña conclusión de ese capítulo sin embargo la autora al final de los mismos establece comentarios y reflexiones a modo de conclusiones parciales sobre los contenidos de estos quizá hubiera sido mejor una breve una breve conclusión que hubiera pero sin embargo no la hay pero sin embargo usted siempre matiza ahora estoy de acuerdo total que lo tenía yo también apuntado en el capítulo 3 que tiene que matizar esta esta afirmación no diría yo lapidaria pero sí una afirmación un poco fuerte que de lo que representa las fuentes de documentación dentro de las ciencias de la documentación esto tiene que suavizarlo obviamente y matizarlo esto que es en el capítulo 3 en cuanto al capítulo 5 me ha gustado muchísimo la literatura enseñanza la cátedra de bibliografía jurídica en la universidad me parece muy 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 interesante y además creo que está bien documentada yo pienso que no dentro que he dado documentación especializada pero dentro de esta hay otras profesoras que se han trabajado más en documentación jurídica pero yo me he especializado más en la documentación científica y técnica desde siempre quizás más cercana a mi campo de trabajo cuando era profesional entonces yo creo que es correcta que está bien documentada que está bastante bien documentada el capítulo 6 el repertorio es indachable y la telefuentes también la telefuentes también yo tengo que hacer un recuerdo entrañable a la profesora Isabel de Torres porque yo recuerdo todo nuestro trabajo cuando hicimos el libro alguna de las estaría aquí con nosotros y cuando lo he visto creo que ella estaría muy orgullosa en cuanto a la presentación formal pues es también muy agradable muy clara bastante correcta no hay ninguna algo que siempre pasa que es que no te des cuenta y en el sumario aparece una página que no corresponde porque al final pues en la impresión te ha ido pues en fin todo esto pues no he encontrado ninguno no he encontrado obviamente no lo he buscado que coste no lo he buscado tampoco no he ido a buscarlo pero no lo he encontrado de cualquier manera en cuanto a las conclusiones en cuanto a las conclusiones hay personas que me pasé en una página en la página 2 no, no, no hablé del título de la tesis sí, sí que lo hablé sí, del método no, 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 no lo hablé bueno, está lo mismo no lo voy a esto pero que quería decirle unas cuantas cosas pero no no lo voy a hacer porque me encuentro un poco emocionada por la ausencia y por la presencia en la ausencia en cuanto a las conclusiones a mí me parecen muchas conclusiones pero que le voy a decir si la mía tenía 14 mi tesis doctoral con el tiempo uno va sí que estoy de acuerdo también en que las tres primeras las tres primeras pues yo las juntaría efectivamente porque son constataciones porque las ciencias jurídicas pues ya están dentro de su área de conocimiento y también la filosofía lo mismo usted implica o coordina dos métodos o emplea dos métodos el trabajo el propio de la actividad de las ciencias humanas y el de las ciencias sociales es una constatación yo no la haría una de estas por tanto quedaría y reduciría algunas desde la primera conclusión relativa bueno se lo he comentado aparecen claras sin embargo y justificadas teniendo en cuenta los supuestos teóricos que son muy importantes porque a veces vemos en algunas tesis que los objetivos que nos propusimos la hipótesis no tiene que ver nada después con con el con las conclusiones que aporta son conclusiones que no no están justificadas dentro de una hipótesis general sin embargo pues yo creo que no son ambiguas que construyen de forma decisiva resolver los problemas planteados presentados en una aportación que presentan una aportación nueva al ámbito de las fuentes especializadas el grado de importancia de las conclusiones sobre su campo de conocimiento es notable y supone una aportación científica relevante que será de gran interés para sus usuarios e investigadores por tanto yo le le insisto mucho en que usted me ha insistido fundamentalmente en todos estos aspectos de las necesidades de los usuarios y todo esto que yo creo que es una parte importante el repertorio me parece impecable la metodología la búsqueda análisis la selección la descripción de las fuentes que contribuyen al desarrollo de la investigación que también yo creo que es su su aspecto más destacable y yo tenía dos dos al manual de Ureña me ha parecido la quinta conclusión que la decimoquinta que el manual de Ureña me ha parecido sorprendente yo no lo sabía siempre quería ir a Ureña yo no no ni siquiera ni puede me dice como lo como llegó a esa conclusión y también quería yo preguntarle también quería yo preguntarle por qué eligió este tema si si por qué llegó a este tema y dentro de todo lo que le he dicho yo finalmente y también para concluir y como colofón de mi pequeña exposición mis pequeños comentarios y sugerencias decir y destacar la corrección metodológica en este método mixto que usted ha empleado y la apuesta por las fuentes especializadas que es el futuro de las fuentes yo creo que eso es fundamental es una apuesta pues muy importante y desde luego la dimensión teórica y también la actividad práctica que desarrolla en el mismo que no es fácil que no es fácil en todos los trabajos porque vemos muchas tesis que si tienen una dimensión práctica ha disminuido o dejado o no es profundidad en la dimensión teórica pero claro que contextualizar porque si no como usted dice que delimita la ciencia que relaciones tienen otras ciencias afines o relacionadas con estos aspectos usted tiene que delimitarlo para hacerlo si no incluye o no lo incluye en esa actividad práctica que usted realiza y más sincera felicitación a usted y a los directores de esta tesis doctoral nada más muchísimas gracias profesor Ayuso por varios motivos primero porque fue la primera persona que evaluó esta tesis doctoral fuera de los miembros del departamento fue la evaluadora externa de la tesis por su intervención desde luego y por su mención y homenaje a la profesora Isabel de Torres que me atreve a firmar todo el tribunal con parte muchas gracias interviene ahora el profesor José Luis Muñoz de Baena de la UNED Hola Ben yo voy a ser breve esto es lo que se suele decir siempre pero es que además lo voy a ser realmente lo primero que quiero hacer es felicitarle siempre hay que felicitar a alguien que ha terminado su tesis suele ser un proceso muy largo muy agónico y a veces muy desagradable y tengo que felicitarla también porque está usted aquí rodeada de amigos del público de compañeros de su propia familia diviso ahí a su madre que debe estar pasando algo bastante parecido a un buen rato y eso también es motivo para felicitarla entrando en el aspecto puramente académico creo para empezar que hacen falta este tipo de trabajos creo que ha sido un gran acierto por su parte el tener una codirección es decir dos personas prestigiosas a una en su ámbito respectivo es evidente que yo aquí no puedo juzgar por motivos obvios más que la contribución de una que es lo que voy a hacer a lo que voy a dedicar buena parte de mi intervención que es mi compañero y amigo en la en la facultad de derecho a la UNED del profesor Gómez García y desde luego doy fe de que es persona de suma competencia en la materia como pueden atestiguar todos nuestros alumnos de doctorado desde hace ya más más de ocho años porque viene ilustrándolos en una materia ahí considerada difícil y más o menos osca en el reino de las humanidades que luego empieza uno a rebuscar y se encuentra que las humanidades no son lo que parecía pues este tipo de tareas de esforzarse en que los alumnos accedan a una documentación buena de calidad por los procedimientos adecuados para evitar que pierdan tiempo que el resultado sea el mejor posible no están lo suficientemente valorados aunque en mi departamento hay que reconocer que en ese aspecto es una excepción casi nadie cuestiona que esa tarea es de extraordinaria importancia o si no se dispone de unos procedimientos adecuados para buscar la documentación en este caso la filosófico jurídica es muy probable sino que el trabajo sea un desastre por lo menos que se alargue muchísimo yo padecía aunque esté mal poner ejemplos propios padecí ese problema a lo largo de mis años iba a decir de formación los años de formación no se acaban nunca mis años de preparación de la tesis y sé lo que lo que importa el conocimiento específico en estas materias por lo tanto me parece muy bien que haya recurrido a una a una codirección porque cuando uno se enfrenta a un alguien que quiera hacer la tesis aún más y quiera hacerla para dedicarse a la docencia universitaria aparte de preguntarle si como suelo preguntar de verdad si se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos meses si padece algún tipo de trastorno si no le parece que estaría mejor haciendo otro tipo de cosas una vez que uno ya se ha rendido y se encuentra con la evidencia de que alguien quiere hacer una tesis en los tiempos que corren y con la que está cayendo pues cuando el alumno le pregunta ¿y cómo busco este tipo de bibliografías? uno generalmente le suele decir por su lamentable falta de formación y de información en la materia pues toma este libro que es el fundamental y el libro pues a partir de ahí actúa como como en el cesto de cerezas tienes una bibliografía la bibliografía te remite a otros libros ya unos son buenos otros son malos solo nos consta que es bueno el del arranque y luego a partir de ahí esto se va ampliando claro cuando uno tiene el trabajo hecho se encuentra con una cosa así pues la cosa se simplifica considerablemente y desde luego hacer una tesis es una experiencia infinitamente más grata me parece además que el trabajo de investigación eso sí se puede juzgar aunque uno no tenga conocimientos específicos reseñables en materia de documentación es una tesis bien estructurada que merece su nombre en el sentido de que sigue una secuencia de razonamiento aporta los datos que considera necesarios los razona y finalmente llega a una conclusión de la que luego voy a hablar muy brevemente la parte de la que yo puedo hablar más porque la conozco la filosófico jurídica es buena está bien trabada no cae en excesos no intenta meter hasta el último autor que es un síndrome bastante frecuente en este tipo de trabajos y sobre todo encuentra muy bien por decirlo así el hilo rojo que ha de seguir la exposición en ese sentido creo que la supervisión del profesor Gómez García ha sido extraordinariamente útil diagnostica bastante bien algunos de los puntos de referencia donde están los puntos de referencia de la actualidad con esa tremenda dispersión metódica lo diagnostica bastante bien en el sentido de que muestra que el auténtico problema es la toma de conciencia la importancia del lenguaje de la hermenéutica fundamentalmente no ya digo no no se entretiene con lo inesencial me parece que en general está bien descrita la secuencia utiliza bien la terminología técnica eso de iuris naturalis esquientia pues bastantes de mis compañeros que se las dan de de muy al día de lo último que ha salido pues probablemente fruncirían el ceño si se les hablara de esa expresión dirían eso que es el iuris naturalismo en fin en general cuando hay un dominio cuando hay un bagaje bien utilizado siempre es una cosa de reconocer y de estimar en lo que vale que es mucho me parece muy bien lo que usted dice por decirlo de una manera un tanto simplificadora sobre la cutrez vamos a llamarla así de la de la docencia de las asignaturas jurídicas en España durante el siglo XIX es cierto que fue fue todo menos una maravilla que hubo un enorme seguidismo con respecto a doctrinas extranjeras que además llegaban tarde y hubo pues realmente situaciones muy lamentables como algún clásico o alemán el más importante del XIX parece que al profesor Gómez le suena un poco que en lugar de traducirlo en su obra cumbre directamente el alemán utilizaron la traducción al francés con lo cual uno está leyendo la versión al castellano de la versión al francés del original alemán es evidente que esto provoca situaciones a veces incluso humorísticas como te encuentras que las comas están situadas de tal manera que la frase quiere decir exactamente lo contrario de su sentido prístico es cierto que es una época en la que no hay aportación genuina española es cierto además lo que ha dicho usted en la tesis brevemente pero es muy interesante que quizá la gente más valiosa ha estado dedicada a la política había una gran dedicación a la política de los profesionales de la docencia universitaria esa parte me ha parecido bastante bastante interesante bastante descriptiva y muy muy atinada y luego me ha parecido también muy interesante lo que explica usted de la página 85 a la 87 sobre las características de esta si vale llamarla así peculiar fauna que se dedica a la filosofía del derecho en particular pues algunas notas de el uso de terminología con un bajo nivel de formación conceptual lo que dificulta la transmisión recepción de información el conocimiento fluido y tal cual dice hasta el punto de que se advierte la existencia de diferentes conceptualizaciones definiciones incluso terminología pertenecientes a la misma disciplina pero a diferentes escuelas es verdad que que el grado de dispersión de este tipo de conocimiento es sencillamente imposible de mejorar si alguien se propusiera fragmentar una asignatura y en fin un área de conocimiento entera de una manera más completa yo creo que no lo conseguiría esto es un auténtico problema y esto entiendo ha de valorarse como un mérito me parece que usted ha hecho un diagnóstico adecuado en concreto por dar un ejemplo con respecto a la expresión teoría del derecho que en algún sentido es más compleja que la de filosofía del derecho y en otro menos y el hecho de que yo esté haciendo esta matización también da idea de lo complejo que es todo aquí dentro pues admite según enumeró Ralph Dreyer hasta en un artículo del 78 me parece hasta 50 hasta 50 sentidos distintos con respecto a la expresión teoría del derecho con respecto a la filosofía del derecho pues bueno ya sencillamente anchas castilla me ha parecido que lo ha que lo ha explicado bastante bien y que ha ha explicado las miserias de este tipo de conocimiento de una manera bastante eficaz me he sentido muy contento cuando me ha recordado que la vigencia de los materiales goza de una gran cantidad de tiempo y que pueden estar y que podemos estar interesados los profesionales de la filosofía del derecho en publicaciones de hace 20, 40 50, 2.000 o 3.000 años de antigüedad que encima es cierto esto en algún sentido es maravilloso pensar que la ética de Aristóteles puede conocer nuevas reediciones que la pueden traducir de otra manera que se puede decir que la distinción caten y la prosen es así o es así bueno pues eso está muy bien pero que que no vayamos a tener un nuevo texto porque el autor decida dar a la luz una edición dado que no parece probable pues eso a uno a veces le alegra mucho también tiene el inconveniente de que la cantidad de material se convierte en ocasiones en inabordable de ahí la utilidad de trabajos como este y luego por último me ha interesado también esta nota de la naturaleza personal e individualista de la investigación humanística de hecho a veces se da con caracteres de auténtico solipsismo en el ámbito de otros conocimientos científicos ya sabe usted las dudas que me produce a veces esta palabra es mucho más fácil que se produzca una comunicación que exista un lenguaje común aquí la fragmentación inmensa del lenguaje llega a ser a veces muy frustrante le prometí que no me iba a extender y no lo voy a hacer está muy bien descrito también en la conclusión tres ese doble plano de ciencias sociales por un lado filosofía o humanidades por otro es decir efectivamente la clave aquí es el enfoque es decir según el tipo de enfoque que se da nos encontramos ante un problema de ciencias sociales y ante un problema de humanidades bien es verdad que esto es una cuestión de epistemología en general y que lo tenemos en muchísimos otros ámbitos de conocimiento en última instancia podemos decir pues cuando estamos hablando de sociología o cuando de antropología porque Malinowski inaugura el método llamado funcional pero lo hace en el ámbito de la antropología luego otros lo dan lo experimentan en el ámbito de la sociología es decir en última instancia lo que cuenta es el enfoque lo realmente dramático de una disciplina como esta es que permite tal cantidad de enfoques y tal diversidad que muchas veces no sabe uno realmente lo que está hablando porque no existe la posibilidad de un lenguaje común que si se da en otras disciplinas edicentemente científicas y por último con respecto a la cuestión de la ciencia pues yo en un momento determinado llegué a pensar la posibilidad de matizar todo esto que se dice con respecto al carácter científico ya de la documentación pero en realidad meditando seriamente sobre ello me di cuenta de que el propio concepto de ciencia está hoy en día tan diversificado donde existen tantas posibilidades de hablar de una manera seria sobre la ciencia Gustavo Bueno enumeraba en una clasificación que al profesor Gómez también le gusta mucho enumeraba hasta cuatro formas distintas de hablar de la ciencia la última de ellas era la característica del siglo XX y en la medida en que está completamente mediada por la presencia de la institución universitaria y que esa institución en gran medida en este mundo nominalista está otorgando la denominación de científico por motivos que no vienen al caso a conocimientos que en un momento dado se hubieran llamado técnicos o tecnológicos me parece que siempre que tengamos un concepto de ciencia suficientemente serio al que remitirnos podemos hablar valga la redundancia seriamente de ciencia y creo que eso se puede hacer aquí en un contexto intelectual que puede que puede discutirse pero entonces ya tendríamos que hablar del contexto y eso como diría Mijael Endes otra historia y debe ser contada en otra ocasión le invito por cierto a que la breve referencia histórica que ha tenido con respecto a la evolución de la bibliografía en el ámbito jurídico en la universidad española durante el XIX lo publique como artículo que me parece interesante y en fin me parecería una una publicación no carente de interés para personas interesadas en la historia concluyo dándole las gracias por haberme permitido juzgar en la medida en que ello era posible un trabajo serio al que me consta ha dedicado mucho tiempo y cuyos resultados están a la vista desde mi punto de vista de manera plenamente satisfactoria muchas gracias muchas gracias yo le agradezco especialmente su intervención la presencia de un especialista en filosofía del derecho era necesaria en un tribunal como este con lo cual se lo agradezco mucho y va a intervenir ahora la profesora doctora Gloria Carrizosa Inero de la Universidad Carlos III de Madrid gracias finalmente sigo finalmente llegadas a esta situación de ubicación en la mesa en la que aquí a la derecha casi de Dios Padre prácticamente todo está dicho con lo cual yo he ido tachando cosas que ya no voy a repetir y sobre todo me voy a unir a todo lo que ha antecedido respecto a su trabajo respecto a sus directores que efectivamente hay que hacerles una felicitación muy expresa por su trabajo por su dirección acertada y a usted por valiente porque claro hacer una tesis doctoral con un especialista en filosofía jurídica con un especialista en documentación yo conozco fundamentalmente al profesor Yepes maestro de casi todos nosotros y permítame que no tenga tanto conocimiento de usted pero evidentemente lo valoro en lo que merece por lo que he podido ver de su trayectoria usted se ha tenido que sentir muchas veces como el niño de Salomón partido su trabajo en dos partes y usted como la madre que defiende los dos aspectos pero muy bien muy bien y desde luego para mí que muchas veces me he preguntado ¿y cómo va? bueno va finalmente fue enhorabuena enhorabuena porque fue luego sus directores de tesis la han metido en una emboscada porque claro le han puesto especialistas en documentación en el tribunal para que la juzguen especialistas en documentación especialista en filosofía jurídica y más o menos especialistas en fuentes con lo cual tiene usted todos los francos abiertos para todas las batallas campales cosas a las que no hay lugar porque el trabajo no se adecua a ningún tipo de batalla campal cuando lo he leído pues me he acordado cuando he visto el manual atribuido a Schmenhaut estamos en el siglo XVI el alumno escribe el profesor corrige estamos en la pronunciación o sea que cambian muy pocas cosas ¿no? cambian muy pocas cosas y luego fíjese que curioso habla usted de un personaje Torremocha de 1730 esa saga continúa con juristas hasta hoy actualmente hay un Torremocha que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia y que hoy está en un organismo público como un vocal y siempre a lo largo de todo ese tiempo ha habido ha habido en la familia un Torremocha jurista he tratado de evidenciar si realmente esto era cierto con el actual que ya es mayor pero que está en activo tiene bastante un genio y sí me ha dicho que con algunas lagunas la trayectoria jurídica de la familia no se ha interrumpido bueno estas son anécdotas que de alguna forma pues vienen a no aligerar el acto porque el acto no tiene que ser aligerado es categórico es importante y es meritorio ahora sí que hay algunas cosillas que me han llamado la atención al paso y ya de esa manera hay algunas cosillas que sí que me gustaría bueno comentar por ejemplo usted plantea una tipología de fuentes de información en la página 58 no hace falta que la busque usted solo sabe de memoria que es muy acertada a mí me ha gustado mucho y además la hace con muy buena lógica yo además en su escrito en su publicación he hecho una serie de rayitas ampliando con ideas que me ha sugerido ampliando o determinando cosas que me sugerían al aire de esa de esa estructura me ha gustado mucho usted misma dice que no es necesariamente la única y efectivamente cada vez que nos ponemos a discurrir acertado desastadamente nos salen por ahí otra serie de ideas lo que luego ya me ha llamado la atención es que con ese estupendo planteamiento de las fuentes en eso sí que no estaría yo de acuerdo con usted pero no vamos a discutir hoy me metan los manuales como fuente primaria yo nunca lo metería como fuente primaria los manuales me meten los directorios las enciclopedias los diccionarios como fuentes secundarias yo tampoco las introduciría ahí pero bueno es su es su organización es su distribución y bueno pues bien cuando usted hace una determinación de las ciencias jurídicas como humanidades como ciencias sociales claro ahí estamos frente a un tema de crecimiento científico multidisciplinariedad interdisciplinariedad hay disciplinas que crecen el entorno suyo propio y hay otras que saltan de su propio entorno para ir a otros contextos en los que desarrollarse desde luego la filosofía jurídica se va a las humanidades como la historia la historia del derecho se va también a las humanidades y en ese caso en todos los campos científicos se puede dar la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en función de a qué dirección o en qué dirección se vayan desarrollando esos contextos científicos pero evidentemente pues claro tiene esta razón habrá estudios de las ciencias jurídicas del derecho en general que se queden dentro del ámbito de la interdisciplinariedad de las propias fuentes del derecho de la propio crecimiento en el entorno del derecho y pues habrá otras que además de no perder de vista el derecho se vayan a los campos científicos hasta ahí perfectamente de acuerdo respecto a otro orden de cosas los estudios de usuarios que usted plantea o ese intento de estudio de usuarios que usted plantea me ha gustado y he visto con absoluta atención la encuesta me parece impecable una encuesta impecable mucho mejor que algunas otras que se plantean desde otros entornos para hacer la misma función ahora me ha llamado la atención que la dirija solo a tres universidades la UNED la justifico por la cercanía con el director del trabajo Santiago de Compostela y Oviedo que le dan una muestra de nueve personas encuestadas eso realmente a mí me parece que ese universo no es representativo de lo que pase en el entorno científico de esa materia cuando tiene usted pues en la Complutense me parece que he visto no sé cuántos pero muchísimos por ejemplo en la Rey Juan Carlos hay veinte en la Complutense hay treinta y uno en la Carlos III hay veinte más seis becarios a lo mejor hubiera sido un entorno mucho más muchos no lo hubieran contestado faltaría más bueno pero lo hubieran contestado quizá más y la respuesta hubiera sido la respuesta de la muestra hubiera sido más concluyente ¿no? evidentemente es verdad que en las materias que participan del crecimiento a través de las humanidades el uso de la información es una trayectoria mucho más larga la obsolescencia es mucho menor pero con todo y con eso yo creo que la muestra no sé a lo mejor me puede usted explicar por qué esa dirección a esas tres universidades y por qué esa muestra tan pequeña porque la evidencia es muy escasa el repertorio ha sido mi principal punto de interés por aquello de estar dentro de las fuentes y la organización y estructura de las fuentes y todo esto yo creo que es un trabajo muy serio es un trabajo muy importante me parece que aquí tiene usted dos líneas de trabajo muy evidentes una desarrollar esos estudios de usuarios con esa misma encuesta que me parece ya le digo impecable y luego desarrollar terminar de hacer exhaustivo ese repertorio bibliográfico de la materia al que le queda la exhaustividad en las materias que usted recoge quizá meter las aportaciones en las publicaciones periódicas hacerle una estupenda base de datos y no sabe qué favor le va a hacer a todos los profesionales y a todos los especialistas en formación de esta materia desde luego termino como empecé felicitándola por el logro final la culminación final y además bien estupendamente bien culminada felicitando a sus directores y felicitando a su madre y aquellas personas de la familia que la han acompañado en esta trayectoria y que hoy están aquí y con las que me identifico porque cuando yo leí la mía también estaba todo mi colectivo familiar marido hijos madre cuñados etcétera etcétera o sea que enhorabuena a todos porque se lo merece muchas gracias como he dicho al principio la normativa permite que los doctores presentes en la sala puedan intervenir con lo cual quiero invitar especialmente a los directores del trabajo para que intervengan ahora cuando quieran muchas gracias bueno la verdad es que la estructura de la película como diríamos los cinéfilos por eso poco se puede aportar y se puede decir porque está todo ya por lo que plantea lo he dicho no por lo que trabajo no obstante yo quería constatar públicamente aquí mi emoción por el acto por este acto en particular por varias razones en primer lugar porque se trata de la primera tesis que yo en este caso co-dirijo con el profesor López Llepes que ha llegado a buen puerto y en consecuencia pues para mí es un motivo de satisfacción académica muy grande y además quería ponerle manifiesto el enorme honor que ahora mismo considero que tengo por haber codiricido la tesis con el profesor López Llepes en el sentido de que todos conocemos aquí la enredadura científica y académica de los profesores Llepes y desde luego la humildad y la modestía académica que a mi juicio ha demostrado querer trabajar conmigo en una tesis de esta envergadura pues para mí ha sido también motivo de honor de satisfacción y quiero públicamente agradecerse lo haré además hay otro motivo que es que el profesor Muñoz de Baena esté en el tribunal de la tesis puesto que fue mi director de tesis en su momento cuando yo la defendí y porque desde que yo me inicié mi andadura universitaria pues ha estado conmigo apoyándome enseñándome cosas y desde luego dándome ánimos intercambiando opiniones que voy a decir la parte de su lista y ya por último pues felicitar a Isabel porque claro en ese sentido pues mi emoción todavía se se implica más con independencia de la relación que podamos mantener pues por haber de alguna manera logado mi propio mi propio habiendo terminado esta tesis tan compleja tan difícil para la que como ha señalado la profesora Carrizo pues se necesitaba mucha valentía mucho tiempo muchas ganas porque además se trata de una disciplina de la sociedad jurídica de la sociedad del derecho que en el ámbito de los estudios jurídicos pues siempre se ha relegado un segundo término tiene una fama universitaria de alguna manera un poco estimulante y desde luego que técnicos y documentación y bibliografía y fuentes de información pues hayan centrado se hayan fijado en esta disciplina tan poco prestigia en muchas ocasiones pero tan necesaria para la formación jurídica de los alumnos pues que duda cabe que nos saca de esta situación de infandad y de marginalidad que tenemos en el ámbito de las facultades de Dios así que pues simplemente quería decir esto y por supuesto agradecer al tribunal a la Universidad Complutense yo soy licenciado en Derecho de la Universidad Complutense desde luego volver aquí ha sido un motivo de emoción enorme además a esta facultad especialmente porque yo he visitado mucho esta facultad esta biblioteca por aficiones extrajurídicas y pero confesables no se piensa en otra cosa pero bueno en todo caso pues quería destacar mi emoción y bueno pues ¿qué voy a decir? y ahora por supuesto a Isabel por la tesis muchas gracias muchas gracias doctor López realmente tampoco sé lo que decir quiero estoy realmente muy emocionado por las cosas que me han dicho ahora para referir un poco a ellas quiero dar gracias al tribunal al profesor Felicero Valle que está trabajando muchísimo en los últimos tiempos está presidiendo todos los tribunales también el departamento que produce y seguramente es un departamento que se trabaja bastante a los profesores que han ido de fuera como de de Baena a la profesora Gloria Carrizo y a la profesora Ayuso que vienen de bueno no de longas tierras pero sí que vienen de fuera y a la profesora Ayuso especialmente que ha tenido que viajar y que nos ha traído la alegría de la vuelta y esas palabras tan emocionadas que me he dedicado la profesora y esto me ha hecho recordar que los directores de tesis aparte de esa frase tan simpática del doctor Sagredo de la tesis sacadas etc. es tipo que sacamos dos cosas importantes el afecto a lo largo del tiempo y la posibilidad de aprender y de formarnos de nuevo directores yo naturalmente no soy todo eso tan bonito que me han dicho además como todavía lo he conseguido a los jóvenes pues tengo aquí todavía hay mucho que aprender pero me han emocionado mucho las palabras que se han dedicado estar aquí representantes de lo que podemos llamar la escuela bibliográfica española por eso se ha citado a la profesora Torrejo y también habrá que recordar a la profesora que es objeto de estudio durante la secundaria que también se está haciendo en nuestro departamento y que esperemos invitar a la profesora y nuestras profesoras que nos han dado muy bien y gracias al condivetor al cuarentorio como decía que lo esperaba que hiciera esas cosas totalmente inmerecidas la verdad que reconocemos que hacía muchísimo tiempo por razones científicas y estas científicas perfectamente confesadas Bueno, bueno, para qué demostrarlos Bueno, yo me he dicho que partía a mi y yo no he dicho que es esa que es una cosa 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 histórica una de las juzgadoras de la escuela de biblioteconomía con felipendente convertida en nueva facultad de educación me da muchísima alegría que era la profesora doctoral porque hace muchísimo tiempo ella ha sido fundamentalmente la responsable de la moción de la investigación de esta disciplina de la cinturidense juntamente con el portal para que no sabemos que debe estar por ahí detrás de la unidad y de la ciudad porque esto nos replantea a tiempos de mucho trabajo a tiempos de felices etcétera la aportación la aportación a la teoría de historia de la documentación tusticosóscica la documentación como saben es una disciplina instrumental que es al servicio del crecimiento de la inclusión y de la evaluación de todos los saberes científicos tenemos un papel que la sociedad nos ha transferido y todo lo importante lo que no sé es si realmente estamos viviendo los competidos que la sociedad nos ha cumplido en los estudios de usuarios la novedad metodológica en la presentación del repertorio en las enseñanzas de la documentación bueno yo me pido ese artículo que ha propuesto el consultor de Evaena que me hizo mucho cierto me lo pido lo solicito para mis arremistas y lo tiene abierto y yo nada más quiero darles gracias a todos ustedes con las observaciones que han hecho de nuevo al doctor con mercancía por su ayuda en todo momento a la doctorada por el esfuerzo y el sacrificio de tantos años de educación a la familia y especialmente a la madre a los sufridores que antes supongo que habrá habido personas que han sufrido para el debate en estas cuestiones y a todos ustedes por su presencia en esta semana muchísimas gracias muchísimas gracias pues a este presidente le dejan muy poco margen de actuación porque haber sido precedido por la palabra de tanta de tantos especialistas me queda muy poco por decir no voy a añadir nada un pequeño detalle mencionaré respecto a la tesis ahora primero quiero agradecer a los miembros del tribunal su presencia aquí lo he hecho creo que individualmente pero lo hago ahora de forma colectiva y quiero agradecer también el trabajo que han realizado las personas del departamento que especialmente han tenido que lidiar con todo el proceso que supone sacar adelante una tesis hasta el momento de la lectura la profesora Fernández Bajón nuestro secretario administrativo Reyes que también está por aquí y les agradezco el trabajo realizado para que hayamos llegado hasta aquí y al camarógrafo el doctor el doctor Alfonso López Yepes que está transmitiendo la lectura de esta tesis a través de internet y que está haciendo que esto llegue a poder verse desde cualquier parte del mundo en directo la tesis luego quedará grabada y podrán acceder a ella es decir se podrán quedar la grabación entera de la tesis la podrán tener en vídeo como director del departamento no puedo menos que estar satisfecho una nueva doctora más ya prácticamente pues de los 50 y tantos miembros que tiene este departamento pues deben quedar 5 o 6 y digo 5 o 6 porque hay una más que está terminando ya y vamos a dejarlo en 5 entonces deben quedar como 5 profesores que por terminar su tesis o por hacer su tesis doctoral y vamos para mí es una enorme satisfacción respecto a su tesis quiero destacar dos aportaciones el concepto que me parece que está muy bien y el repertorio en estos tiempos de internet hay gente y lo dice en público que tiende a considerar que la elaboración de un repertorio bibliográfico o los trabajos sobre fuentes los hace cualquiera y en 10 minutos con lo cual que vaya a wikipedia y busque filosofía del derecho y que vaya a google y ponga filosofía del derecho y le sale esto perfectamente encuadernado con lo cual como eso es lo que cree mucha gente que hagan la prueba y que comparen el trabajo realizado y obtenido aquí con los resultados que obtendrá si hace esa pequeña prueba le anima a publicar y me ha parecido muy buena idea lo que le ha propuesto yo además le diría que ese concepto de documentación yus filosófica se puede publicar que la metodología para la elaboración de repertorios en documentación jurídica se puede publicar en el ámbito de las revistas de documentación y que desde luego el repertorio se debe publicar de manera que llegue a sus verdaderos destinatorios con lo cual salga de nuestro ámbito no publique el repertorio en nuestro ámbito porque lo leeremos nosotros y diremos que repertorio más bien hecho y no se trata de eso se trata de que lo publiquen en el ámbito adecuado para que quien lo use no diga que repertorio bien hecho ahí nadie le agradecerá que lo haya hecho ahí simplemente lo utilizarán porque ahí no sabrán que se lo ha hecho una persona pensarán que se ha hecho solo pero lo usarán entonces busque ese ámbito de publicación la pequeña crítica era tipográfica ya que estamos en la facultad de periodismo le hago una crítica tipográfica respecto al tamaño del número de la nota a pie de página es una bobada hasta que llegas a la nota 451 y el cinéfilo sabrá porque he buscado la nota 451 a ver si por casualidad la firmaba Fahrenheit pero me he encontrado con que la nota 451 es casualmente una nota numérica y ha transformado la norma UNE 91.2 en la norma UNE 91.2451 entonces es una tontería tipográfica pero está pero está nada más eso teniendo en cuenta que este es un documento que no es eso lo tendrá que corregir y nada más tenía mi nota de felicitación a todos los sufridores familia amigos y demás pero ya se han adelantado todos y por lo tanto ya solo la felicito a usted y a sus directores por un trabajo que me ha parecido muy brillante ahora puede usted intervenir defenderse de las agrias críticas que todo el tribunal ha realizado y antes de terminar este acto cuando quiera pues muchas gracias y bueno en primer lugar y antes que nada quería agradecer a todos las bonitas palabras que me han dicho que han servido de ánimo y sobre todo para reafirmarme en el sentido de que me siento feliz por fin haber traído hasta aquí este trabajo y es una satisfacción que bueno se valore lo que te ha costado tantos años en llevar a la luz y sobre todo también querría agradecer las sugerencias que me han hecho todos ustedes con respecto a distintos asuntos ¿no? y que recojo y bueno he tomado nota de todas aquí en la memoria ¿no? en cuanto a algunos temas que se han planteado bueno me gustaría hacer algún comentario aunque tampoco quiero excederme mucho pero la profesora Fernanda Bajón me ha hecho algún algún comentario sobre algunos asuntos que con los que bueno estoy bastante de acuerdo con ella en lo que me decía solo quería aclararle que con respecto a la clasificación de documentación jurídica a la que aludía y hablando de la documentación administrativa es cierto que esa clasificación la hace el Maciá de Reviriego en el manual de documentación jurídica y ellos también son los que aunan quiero recordar la documentación parlamentaria y la administrativa dentro de la documentación judicial y no dan explicaciones de por qué lo hacen y es verdad que en este caso yo debería haber dicho en mi trabajo que no eran palabras mías eran palabras de todos los autores no he querido entrar a enjuiciar este asunto porque mi conocimiento de esta materia es un poco tangencial en el sentido de que me ha costado realmente introducirme en el mundo de la filosofía jurídica y también lo he hecho en el mundo del derecho pero tampoco me atrevo a hacer ningún comentario sobre el asunto pero usted si conoce esta materia porque he leído su trabajo sobre documentación administrativa y es cierto que la documentación administrativa en tanto que acoge no solo normas sino también actos administrativos podría tener más sentido en otra de las subclasificaciones pero no deja de ser una apreciación de estos dos autores y es cierto que mi error ha sido no decir que son sus palabras no las mías en cuanto por ejemplo me ha me ha agradado que me haga la observación sobre Izuzquiza porque es cierto que yo solo conocía la edición del 94 no claro evidentemente si es una obra del 86 lo que ha hecho porque en ninguna parte de la obra parece que sea una segunda edición será una reimpresión y claro en el 86 aunque en los años 80 es cuando empieza a evolucionar la documentación bueno lo que llaman la informática jurídica en nuestro país las bases de datos jurídicos en España empiezan a desarrollarse fundamentalmente en los años 80 que hubiera alguna referencia de alguna base de datos doctrinal y ahí algo probablemente el profesor Izuzquiza no la conociera porque él fundamentalmente se centra sobre todo más aunque habla de fuentes pero sobre todo en recomendaciones en cuanto a cómo desarrollar un trabajo de investigación metodología de la investigación en filosofía y aunque hace mención a fuentes pero parece que a él lo que más le preocupa es recomendar a alumnos estudiantes de filosofía los pasos que deben seguir a la hora de hacer un trabajo de investigación bueno con respecto a lo de si utilizo algún criterio ideológico por ejemplo para la selección de las historias de la filosofía no me he planteado utilizar criterios objetivos en el sentido de que he procurado o así lo he querido hacerlo utilizar criterios objetivos es verdad que en algunos casos me basaba pues en que fueran obras que se hubieran editado o reeditado varias veces que fueran obras de reconocido prestigio para lo cual me ayudaba las sugerencias que me podía hacer el doctor Gómez en este asunto así que he procurado que hubiera una variedad de todo por lo menos las más utilizadas las más conocidas pero sin ninguna otra pretensión y en cuanto a lo que me decía de la propuesta sobre formación especializada bueno recojo el guante porque es verdad que me parece muy interesante que sean los profesores de derecho los que se hayan preocupado por este asunto pero quizá deberían haber contado más con los que nos dedicamos a la documentación pero en este sentido yo creo que puedo aunar esta reflexión con un poco la razón de ser de esta tesis yo creo que los de documentación deberíamos ocuparnos más de disciplinas porque como bien dice el profesor lo que dijo que somos la herramienta deberían aprovecharnos más y deberíamos trabajar más en conjunto en el sentido de que ellos nos necesitan y nosotros también necesitamos a ellos y no solo en la elaboración de repertorios el trabajo de estas características sino también en la docencia creo que sería un buen bueno una buena forma de trabajar conjuntamente de forma que es verdad que bueno pero es elogiable que haya profesores de la talla de Ureña Ismenhaus que es un personaje bueno con el que he disfrutado muchísimo o el mismo Torres Campos Torres Campos era una persona era un profesor de Derecho y es un señor que hace dos bibliografías especializadas en Derecho es bibliotecario en una biblioteca es decir había se veían se veían nuestro campo de otra manera lo veían como imprescindible cosa que ahora parece que no no lo ven de esa manera bueno voy a ir un poco sobre tomando notas porque las he tomado con la pluma mientras hablaban y no quería dejarles de escuchar bueno en este sentido también no sé si alguna de las apreciaciones que me ha hecho la enciclopedia a la que se refiere si es verdad que debería haber estado también o haber aparecido en la guía de fuentes de información es decir como repertorio de información filosófica que aparece en el repertorio como una fuente documental secundaria como una bibliografía pero no aparece en la guía de fuentes es verdad que eso ha sido grave error de tener en cuenta para incorporarla en otra ocasión en cuanto a la afirmación que también ha hecho alusión otro señor del tribunal de que esa frase lacónica de la documentación de la ciencia de la fuente de información bueno yo siempre he considerado que dentro de la disciplina de documentación el objeto de estudio esencial yo creo uno de los objetos de estudio esencial de la documentación son las fuentes de información y bueno quizás es verdad que me he acalorado en el sentido de así darle como si fuera solo para las fuentes de información tiene otros muchos más intereses y aplicaciones pero es verdad que las fuentes de información necesitan madre en el sentido de que necesitan una disciplina donde encuadrarse y bueno ahí están porque así lo comento también en mi tesis ese debate de nuevo la bibliografía como disciplina que se acoge la documentación yo lo expongo en mi trabajo creo que es objeto de estudio de la documentación sobre todo la fuente de información especializada como es el caso bueno en algunos otros comentarios que quería hacer ya con otras intervenciones también se ha repetido algún otro miembro del tribunal lo ha dicho me he cedido en el número de conclusiones efectivamente podrían haberse reunido sobre todo las que caracterizan una documentación filosófica en uno o dos pero necesito igual que los epígrafes que los repito mucho como es como por acotar y por incidir en la forma también que tengo de trabajar es decir reiterar muchas veces lo que he dicho lo que he escrito para centrar la cuestión y entonces consideré que en las conclusiones debería quedar bien claro que la documentación filosófica es especializada es científica y por eso hice esa distinción en distintas conclusiones bueno en relación la profesora Ayuso hablaba de la calidad de los directores estoy muy orgullosa debo decirlo no solo por mi director de tesis sino por los miembros del tribunal alguno de ustedes ha hecho mención a la variedad y a la complementariedad que existe porque yo lo que quería porque es una es un convencimiento ¿no? ya lo he expresado anteriormente quería que hubiera interdisciplinariedad porque creo que es necesaria entre por lo menos a las personas que nos dedicamos a la documentación ¿no? al menos a mí me lo parece y quería mis directores de tesis bueno estoy orgullosa suísima aparte por su calidad y el apoyo que me han prestado porque lo que quería era eso un experto en documentación el experto en documentación y un experto en filosofía jurídica necesitaba por supuesto la orientación en esas dos disciplinas ¿no? de forma que y la constitución del tribunal pues otro tanto para mí es un orgullo poder tener a dos expertos en documentación bueno cuatro pero dos en fuente de información y uno en filosofía jurídica ¿no? así que porque quería que pudieran evaluar y valorar este trabajo que pretendía llegar un poco a todo quizá a lo mejor me he cedido la pretensión ¿no? pero debería haberme ceñido más pero y en relación con el por qué este tema la verdad es que yo creo que tiene una bueno podría dar razones más que más sentimentales más que académica yo como han visto bueno en mi currículum hoy estuve trabajando durante un tiempo soy ayudante de archivos bibliotecas y museos en la en la excedencia en la universidad nacional de educación a distancia y trabajé en la biblioteca de derecho y ya entonces los usuarios de este tipo de documentación y la documentación que tenía que catalogar y clasificar y ordenar y demás me parecía especialmente particular me parecía que eran no el patito feo porque la excepcionalidad yo creo que a veces engrandece debería engrandecer a las personas pero sí es cierto que era como algo diferente al resto tenían hábitos ellos mismos necesidades la propia documentación que se gestaba era distinta al resto con lo que yo trabajaba entonces en principio yo creo que ha sido un poco y luego porque de alguna manera veo que existe cierta relación entre esta y este tienda con la nuestra no en contenido sino a cómo se nos trata porque ya lo ha expuesto el profesor Muñoz de Baena de qué manera y el profesor Gómez García están como aislados aunque son necesarios para todas las damas del derecho y a nosotros nos pasa igual entonces es como una similitud entre otros bueno perdón por esta poca sistematización en esto pero quiero responder a todo que se me ha dicho la profesora Carrizo bueno también la profesora Ayuso me han hablado del estudio de usuarios debo decir que es un tema que aparte que me apasiona me dedico yo también a la docencia tengo una asignatura que es estudio y formación de usuarios tal como me lo planteé en un principio pretendía que fuera el estudio mucho más exhaustivo si es cierto que delimité los usuarios a los docentes universitarios y de hecho mi primera intención y así lo hice utilizando un directorio que había de distintos departamentos de filosofía jurídica llamado de distintas maneras en todas las universidades españolas hice una especie de bueno distribución mailing de la encuesta por correo electrónico pasaba el tiempo y la respuesta bueno no llegaba de forma que como había otros temas de interés que desarrollar en este trabajo con las respuestas que recibí que solo fueron nueve lo que sí hice fue presentarlo plantearlo como una prueba de forma que no es ni siquiera una muestra es simplemente una prueba porque además a estos profesores les pedí que valorasen la encuesta o sea que para en un futuro ampliar mucho más y centrarme en ese estudio de usuarios con ese cuestionario que además han valorado positivamente no solo ahora aquí en el tribunal sino estos profesores a los que llegó y que respondieron y está estructurado como han podido ver pensando en eso en su labor docente y en su labor investigadora y por eso no fue una selección preconcebida sino que de alguna manera lo tuve que plantear como una muestra porque se iba se extrapolaba no el asunto y quería centrarme fundamentalmente en el repertorio y me sirvió también los datos que tuve para contrastar esa retahíla a la que ha hecho mención el profesor Muñoz de Baena que existe sobre las características en lo que se ha escrito sobre la documentación jurídica en general las características que tienen estos usuarios en particular pero simplemente fue una muestra que procuraré desarrollar porque es un tema que me interesa muchísimo el de los estudios de necesidades y usos de la información bueno es cierto que no es conveniente entrar a discutir ya refiriéndome a la profesora Carrillo sobre fuente primaria secundaria porque considero los manuales como fuente primaria también es cierto que no siempre lo veo así tan claro sigo diciendo y aprovecho esta ocasión para volverlo a decir que necesitamos reunirnos todos los que nos dedicamos a fuentes para aunar unificar sobre todo terminología porque resulta muy difícil dar clases de fuentes de información y cuando procuras avalar lo que dices con lo que se ha escrito pues que nos autores digan una cosa tras otra tu opinión de forma que estoy dispuesta a hablarlo y bueno poder llegar a un acuerdo o no que quizás sea más enriquecedor el tema de los manuales es verdad que es un tema que cuando lo planteo en clase siempre surge polémica porque fuente primaria secundaria relabora ofrece pero es verdad que bueno es tema sobre el que se podía hablar bastante y me halaga que esté de acuerdo con la tipología de fuente de información que ofrezco tanto usted como la profesora Ayuso para mí son dos referentes inexcusables en este asunto al igual que la profesora Isabel de Torres a la que por supuesto he tenido presente aquí y a la que debo muchísimo y bueno creo que quiero acabar dándoles las gracias por supuesto sobre todo por las sugerencias que me han hecho y que recojo y que intentaré bueno dar el gusto para en próximas ocasiones nada más muchísimas gracias el tribunal se va a quedar ahora de liberar con lo cual por favor si pueden salir gracias